8 de la mañana, 36 minutos, nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud Bonaerense. Enio, buen día. Ari Lijalate saluda. ¿Cómo estás? Hola Ari, buen día. Si necesita una cama de terapia para el limón, tenemos porque está bajando la ocupación. Muchas gracias, señora. Qué bueno poder hacer chistes así, ¿no? Sí, por favor. A esta altura, bueno, hace falta, hace falta. Bueno, a ver, me tentaste. Enio, bueno, eso, contanos un poco, ¿cómo vienen los números? Si estamos optimistas, sigue habiendo obviamente personas internadas, fallecidos, pero bueno, ¿cómo vienen los números y la proyección? Sí, la verdad que creo que por primera vez en esta pandemia podemos decir que los números vienen bien, ¿no? Ya vamos a cumplir la novena semana seguida de disminución de casos. Eso que decía de las camas, la verdad, para nosotros es un alivio porque nosotros monitoreamos día a día. Y fundamentalmente con urbano, que es el epicentro junto con la Ciudad de Buenos Aires de la pandemia, obviamente el área que más nos preocupa, por la desigualdad social que tenemos, ¿no? En esta zona, y lo que estamos viendo es que en términos de ocupación por COVID vienen bajando casi un punto por día, ya estamos, ayer, hoy todavía no vi el dato, pero ayer teníamos de todas las camas que teníamos de terapia en el conurbano, 38% ocupadas con COVID, o sea, ni en el refresco que nos dio durante el verano teníamos tan buenos números. Claro que eso tiene que ver con seguir con los cuidados, todo eso, pero con ese plan de vacunación que va avanzando cada vez más, que tenemos cada vez más gente inmunizada, ¿no? El resultado también de la calidad de las vacunas que tenemos, que en algún momento fue tan discutida, pero bueno, estamos viendo en la práctica, estamos viendo con las investigaciones que hacemos con el CONICET, así que no, la verdad que no hay que descuidarnos, no hay que bajar la guardia, pero venimos mejorando y acercándonos cada vez más a un escenario más positivo. Ennio, ¿y en qué pueden observar en concreto el efecto de la vacunación? ¿Cuáles son en la práctica, en la calle, en los hospitales todos los días, donde ustedes pueden notar que las vacunas están haciendo su trabajo? Sí, fíjate que no solo la disminución de los casos, ¿no? Porque fíjate que no hay prácticamente mucha restricción, ¿no? Los municipios del Conurbano, el comienzo de la semana los pasamos a fase 4, ¿no? Que es una fase casi con ningún tipo de restricción, y va bajando los casos. Tenemos una cantidad alta, creo que el promedio de esta semana vamos a estar por abajo de los 3.000 casos por día, que, bueno, no es una cantidad menor de casos, pero bueno, bastante menor que los 12.000 que teníamos de promedio hace un par de meses atrás, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de los casos graves, ¿no? De las internaciones. Con esa cantidad de casos, la verdad es que disminuyó mucho la proporción de personas internales, disminuyó mucho la letalidad, ¿no? Que es la cantidad de personas fallecidas en función de los contagiados. Entonces, son números muy positivos, o sea, eso sabemos que pasa con otras vacunas. La vacuna de la gripe también es una vacuna que, de hecho, diría que en términos comparativos, nomás un poco peor que las de COVID, porque evitan menos el contagio que las del COVID, ¿no? Pero cuando uno hace una campaña de vacunación contra la gripe, lo que busca justamente es eso, disminuir las internaciones, disminuir las muertes, y con la vacuna del COVID lo estamos viendo en un tiempo muy corto esos defectos. La verdad que nos impresiona de manera positiva y nos deja muy contentos. Bien. Enio, ¿cómo viene la inscripción de menores de 18 años que arrancó la provincia? ¿Se están inscribiendo? Sí, se están inscribiendo. La verdad que un buen panorama. El primer día de la inscripción tuvimos cerca de 150.000, 160.000, si no me estoy equivocado, inscritos. Es una población que suele adherir, ¿no? Que tiene ahí también la presencia de las familias que los cuidan, y hay una tendencia a que esa población recurra a los servicios de salud. Estamos en un núcleo duro también, por otro lado, ¿no? La población de adultos jóvenes, menores de 30 años, es una población que no suele acercarse a los servicios, que tiene esa sensación de, bueno, de la juventud, ¿no? De que, bueno, estoy bien, estoy sano, no me va a pasar nada. Y es una población que es más difícil. Tenemos un poco menos de adherencia en términos de inscripción de esa población. Pero se está inscribiendo también, ahora hay que también ir al tema de la vacunación libre, el casa a casa. Cada vez estamos más cerca de que sea libre para todo el mundo, porque ya tenemos más del 60% de la población blanco objetivo vacunada con al menos una dosis. Entonces, no, la verdad que está un poco dentro del previsto de cuando empezamos esa planificación en agosto del año pasado. La única variable realmente que no pudimos controlar, que estuvo compleja, fue el tema de la cantidad de vacunas que llegó en determinado momento. Y de a poco también se va cayendo, ¿no?, algunas operaciones que se hicieron de que no llegaba a vacunas porque se trabajó mal. Uno ve el escenario mundial, ¿no? Hay varios países que estuvieron en la misma situación que nosotros, que también están recuperando la capacidad de vacunar en cantidad como nosotros. Y también uno mira, a ver, que ahora, por ejemplo, nosotros conseguimos, ¿no?, la donación de las vacunas de Moderna, que seguramente vamos a usar para la población menor de 18 años, ¿no? La donación viene de Estados Unidos. Está muy bueno, en buena hora llega eso. Después quiero una pregunta subyacente, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos está donando vacunas? Claro. Hubo una concentración de vacunas en algunos países que, la verdad, de hecho se creó el fondo COVAX para evitar eso. Y las críticas que se hacen a la Organización Mundial de la Salud es que no pudo intervenir de eso. O sea, sabía que iba a pasar eso, trató de generar un mecanismo, pero que fue extremadamente insuficiente. Pero bueno, me parece que son cosas que queden para el aprendizaje. Seguimos aprendiendo que es un mundo muy, muy concentrado y que hay que dar esa disputa. Pero bueno, en lo que nos toca, se destrabó el tema de la llegada de vacunas. Hay más producción a nivel mundial. Tenemos nuestra producción local, que es importantísimo también eso, y nos está poniendo en un lugar bastante interesante en el combate contra esa pandemia. Enio, muchas gracias como siempre por atendernos aquí en el Estrape Radio. Que tengas buen día, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.